¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo, chavales, donde hoy vamos a ver futuros bundles que van a venir para él les es. Dentro de unos meses, dentro de años, no se sabe la fecha, pero habrán otros que, como digo, ya los estaréis viendo, que ya están en el juego. Cuando digo otros, son uno, pero bueno, ya me entendéis. Pero antes de todo, ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y si me seguís en Twitter, chavales, que estamos a nada, literalmente, llegar a esos 6.000 seguidores en Twitter, pues la verdad que os lo agradezco bastante, ¿no? Y aparte, pues bueno, nunca suelo pedir nada, pero aquí en Twitter, pues, hacemos sorteos de vez en cuando. Y como digo, también anunciamos bastante, bastantes cosas que en YouTube no decimos, ¿no? Así que, amigos, veis abajo en la descripción que tiene mi Twitter ahí y sígueme, que estamos a nada de esos 6.000 seguidores. Así que nada, gente, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal. Y ahora sí que sí, vamos, a empezar, vamos allá. Pues sí, gente, como bien puedes ver, en este caso, por parte de Zero Byte, hace unas semanas incluso, sí, hace unas semanas, publicó varias imágenes de varios bundles que iban a salir poco a poco en R6, ¿no? Que iban a ir saliendo. En este caso, el primer bundle que tenemos es el de Black Bear, ¿vale? Que lo tenemos ya disponible, ¿vale? Es el que iba junto con Ela, con Nomad, con Kabir y demás, y como digo, ya lo tenemos disponible y ya lo podemos comprar. Ahora sí que sí, todo lo que vamos a ver, yo creo que ya no hay ninguno en el juego y como digo, irán viniendo, irán entrando al juego poquito a poco, ¿no? Como digo, estos son bundles enteros. Los bundles, pues, traen un uniforme, en este caso, como bien estáis viendo, la skin de Black Bear entera del uniforme, una skin para arma y, como digo, un amuleto bastante, bastante top. Así que nada, vamos a seguir viendo, en este caso, este bundle de Yana, bastante, bastante guapo. Sobre todo lo que más me gusta es la cara, la verdad, me gusta muchísimo. Como esta, bueno, este pequeño tatuaje que tiene en la nariz y en los ojos y demás, me mola bastante. La verdad que Yana, pues, la verdad que a estas cosas le pega bastante, es como cadera, sinceramente. El uniforme en sí me parece una bazocia, las skins para las armas están un poquito mejor, pero sí que es cierto que la skin de la cabeza está muy, pero que muy guapa. Por cierto, un bundle lo puedes comprar por partes, quiero decir, si a ti te gusta la cabeza del bundle o el amuleto o las skins del bundle, las puedes comprar solamente, pues, bueno, esa cabeza, esa skin o lo que sea, ¿no? Esto lo digo para la gente que nunca haya comprado un bundle y, como digo, quiere comprar alguno de los que vamos a enseñar o de los que voy a enseñar, mejor dicho, hoy para el canal, ¿no? Que, como digo, prácticamente menos el Blackbird, me aseguraría al 100% que a día de hoy no hay ninguno en el juego, pero, como digo, en las próximas semanas, próximos meses, no sé, irá metiendo poco a poco, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir en este caso este bundle de Lesion, que mola bastante. La skin para la arma, esta skin para las armas, tipo que están así como desgarradas, a mí me mola bastante, pero es que el uniforme también mola bastante, tío. Así que nada, este uniforme mola mucho y la verdad que a lo mejor me pillo aunque sea la skin, tío. Dejadme abajo en los comentarios cuál es para vosotros el mejor bundle de los que vamos a ver a día de hoy en el canal y cuál es el que os compraríais, ¿no? Entero, full. Así que nada, vamos a seguir en este caso este bundle de Zofia, que este sí que es más normalito. La verdad, estos amuletos así que son súper grandes no me gustan nada. Al principio, cuando empecé a jugar en L6, me gustaban todos los amuletos de los personajes y demás de los operadores, pero es que son súper grandes, son súper grandes y me da como toque llevarlos en el arma porque son tan grandes que es como, no sé, tío, quita de ahí, ¿sabes? Por ver algo más pequeñito, ¿sabes? Una chapa o lo que sea y no me des ahí un amuleto de uno para oro o lo que sea porque es que literalmente es súper grande, ¿no? Pero bueno, la verdad que este bundle para mí es más normalito, es más basura, lo único que me gusta es la skin de la cabeza, que ni eso, pero bueno, no sé, más normalito este bundle, ¿no? Vamos a seguir en este caso con los cuatro últimos, que estos cuatro son, estos cuatro últimos son los mejores, como digo, no sé si están a día de hoy en el juego, parece ser que no, porque estos últimos cuatro que vamos a ver a continuación están muy relacionados y esto podría dar paso a un futuro evento que tengamos en el juego, no se sabe cuándo, pero como digo, me trae muchos recuerdos estos uniformes, en este caso, no sé a qué operador realmente es este uniforme, tachanka puede ser, realmente no lo sé, déjamelo abajo en los comentarios, no le puedo ver la cara, realmente no sé a qué operador va este destinado, por así decirlo, este bundle, a qué operador va destinado, pero como digo, estos cuatro últimos que vamos a ver, tienen todos una base como medieval, ¿no? Y esto realmente, ya sabéis que, bueno, cuando sacan bundles muy parecidos a otros, es porque realmente hay un evento detrás, Alpha Pack y todo eso, así que, yo que sé, a lo mejor en un futuro tenemos un evento medieval, un evento de, yo que sé, como el que tuvimos hace ya como tres, cuatro meses más incluso, el uso de, de pegarle con la revolver, tipo, el, no me acuerdo cómo era, el evento este serif que, ah, me acuerdo, el evento este serif que íbamos con la escopeta y también con el revolver, ese era, me acuerdo, entonces, claro, si van todas las skins un poquito relacionadas con el mismo estilo de vestimenta y demás, a lo mejor esto quiere decir de que en un futuro tenemos algún evento, pero bueno, sigamos, en este caso una skin medieval que mola muchísimo los cascos, así, me molan mucho estas skins, me encantan, la verdad, en este caso tenemos a Mozzi, esta skin es impresionante, la verdad, como digo, estas cuatro últimas están relacionadas y estas cuatro últimas molan muchísimo porque, sobre todo, tienen detalles muy, pero que muy guapos, como podéis ver, lo de la malla me encanta, lo de la malla en el brazo es una auténtica barbaridad y en este caso es una cosa que más me gusta, el casco y la malla esta que tiene en el pecho, en la costilla, en los brazos, en los guantes, me flipa, la verdad, este, este bundle está muy, pero que muy guapo y la skin de arma es como un terciopelaje, ¿no? Es como, em, como pelo, ¿no? Por así decirlo, esta skin mola muchísimo también, tenemos alguna que otra en el juego ya disponible y la verdad que mola mucho. Vamos a ver en este caso para mí el mejor bundle que vamos a ver hoy, en este caso más de lo mismo medieval por parte de Knock, me encanta este bundle y ojalá que lo metan dentro de poco en el juego porque me lo voy a comprar instantáneo, aparte hace poquito hice el vídeo de jugar solo Q, con qué operado jugar solo Q y últimamente estoy jugando bastante con Knock y la verdad que esta skin es una auténtica barbaridad, me encanta sobre todo los detalles de este casco, es una auténtica locura, como digo, la malla me vuelve loco y una cosa que me mola muchísimo es la skin del arma, los detalles que tiene, ya sabéis que a mí los detalles de la skin del uniforme en general es lo que más me gusta y como digo, este bundle lo tiene al completo todo, ¿no? los detalles me encantan de la skin, los detalles del bundle más de lo mismo del uniforme y yo creo que esto como acabe saliendo, aparte de que va a ser un evento, aunque ya eso dejármelo en los comentarios, qué pensáis, qué opináis, ¿no? pero yo creo que esto va a ser un evento porque que saquen cuatro skins exactamente igual, prácticamente con el mismo estilo, ojo, cuidado con eso porque como digo, puede ser un evento perfectamente que vayan a sacar en unos meses o en unas semanas, para la gente que no lo sepa, viene un segundo evento dentro de muy poquito, a lo mejor dentro de un mes o dentro de dos semanas tenemos este nuevo evento, de momento no se sabe nada, a lo mejor es el de Navidad que filtramos hace tiempo, como dije Ubisoft no suele tirar su trabajo a la basura, entonces de momento el evento ese que se filtró en Navidad no ha salido, puede salir la semana que viene, pero bueno, el bundle este de medieval de Nock me encanta, sinceramente el mejor sin ninguna duda. Y ya para acabar, para terminar, una skin que mola muchísimo, y una skin que cuando la he visto digo, hostia, cómo mola, sobre todo porque es diferente, es algo que no había visto nunca, la skin del arma es una auténtica locura, parece que estamos en el counter y todo. Amigos y amigas, el bundle de Dokaibi de, Dios, de pura otaku, no sé, me encanta, me encanta, este bundle está súper chulo, sobre todo la skin del arma, se acaba saliendo este bundle la skin del arma, lo más seguro es que me la pillé porque ese azul metálico me encanta, la verdad, y ese amuleto súper gordo, pues a mí sinceramente no me llama muchísimo la atención, pero no sé, el bundle y demás mola bastante, lo que más me gusta es la skin azulita, que sinceramente me vuelve loco y sobre todo el pelo de Dokaibi me encanta, y los ojos, tío, los detalles de este bundle molan bastante. Así que nada gente, pues por aquí lo vamos a dejar, en este caso cuál ha sido el bundle que más os ha gustado, dejérmelo abajo en los comentarios, hemos visto en total 8 bundles, ¿vale? Y la verdad que todos molan bastante, hay unos que molan más, otros que molan menos, para mí el que menos me ha molado ha sido el de Sofía y Yana, ¿vale? Me parecen bundles muy pero que muy sencillos, y estos últimos cuatro para mí son los mejores sin ninguna duda, así que dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro bundle favorito, y como he dicho al principio del vídeo, cuál os compraríais. Así que nada, yo con esto me voy a despedir, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción os agradece muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao! ¡Nos vemos!